Uh, 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 uh. Perdón, recogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción, tampoco te quedaste campeón, cuando te necesitaba, Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo, baby, voy a caer ese gato Una loba como yo no está pa' no a todo Una loba como yo no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te quedaré, mi corazón se pasó con una igualidad Uh, uh, uh Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me sintique Te entendí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suega Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres pasturas Tiene nombre de persona buena Y a la mente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y a la mente no es como suena ¡Suscríbete al canal! Alcap Music